¿Por dónde te metiste para entrar al centro de la Tierra? ¿Por dónde me metí para entrar al centro de la Tierra? Por una mina de oro, una mina de oro que está en Sudáfrica. Está como, imagínate, está como a una hora de encarro de Johannesburgo. Y por ahí en esa mina, es como un ascensor, es un ascensor inmenso. Y bajamos mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando tú estás en un ascensor en un edificio, normalmente estás como un minuto, imagínate. Acá fueron muchos minutos, fueron casi tres horas para poder llegar no al centro de la Tierra y sí a lo más cercano que el hombre ha llegado al centro de la Tierra.